Temele Records Yeah Es Es el MC Sandy Una poeta 2-0-1-6 Temele Records Versality Company Tiene Producciones El Reloj de Clas Yeah Dice Oh Solamente quiero que sepas Que tu eres mi princesa Y que siempre yo Te voy a amar Solamente quiero que sepas Que tu eres mi princesa Y que siempre yo Te voy a amar Encontrarte en mi camino Ha sido bonito cupido Esta vez no se equivoco Me enamore de una mujer Que es todo un arte Y es que la verdad Yo quiero demostrarte el camino de la felicidad Contigo yo puedo volar Alcanzar las estrellas Eres perfecta Y es que la verdad Tu eres una de ellas Eres la mejor rosa del jardín Y es que la verdad No dejo de pensar en ti Tu eres mi princesa Y es que la verdad Yo tengo la certeza Que tu me amas Solamente quiero que sepas Solamente quiero que sepas Que tu eres mi princesa Y que siempre yo Te voy a amar Solamente quiero que sepas Que tu eres mi princesa Y que siempre yo Te voy a amar No eres Rapunzel Tampoco se inicienta Eres la mujer perfecta Que Dios me mandó Yo solo quiero que sepas que te quiero Con todo mi corazón Y lo grito a los cuatro vientos Porque la verdad Prefiero ser honesto Prefiero estar contigo Toda una eternidad Y demostrarte el camino De la felicidad Tu eres mi princesa Que imagino Que esta parada En aquel altar Con sus tacones altos Y es que la verdad A veces dices Que yo soy tu chaparro En verdad Eres enojona Perdona Pero este poeta Así te adora Eres celosa Un pompo En palagosa Pero no me importa Lo que diga De cosas la gente Porque por ti Me volví un demente Atentamente El poeta Que te quiere Con tanto sentimiento Porque la verdad Tu destruiste Es mi infierno Solamente quiero que sepas Que tu eres mi princesa Y que siempre yo Te voy a amar Solamente quiero que sepas Que tu eres mi princesa Y que siempre yo Te voy a amar Solamente eres tu La que me enamoro Amalo Yeah Es el MC Santi Con el poeta Y el Bipi 2016 WC A N Está en el Bip Yo 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 Yo